Sírveme más de eso. Bien. ¿Quiere pan? No. Yo poco, gracias. Vaya, sí que tienes mucha hambre. La comida está deliciosa. Usted podrá decir que es por eso, pero se ve muy contento. Sí, así es. Estaba triste por el taller, pero logramos resolverlo. Lo hicimos. Bueno, pidieron mucho dinero, Kumali. Poseyín pedía mucho al principio, pero nos vio decididos y él cedió. Y afirmamos el contrato. Suegro, me da gusto por ustedes. Jalil debe estar muy feliz. Sí, sin duda que sí. Hicieron lo correcto. Su padre ha dado un gran paso. Espero que con eso se sienta aliviado. Y que decida regresar pronto a casa. Hicimos un favor, pero... También ahora estarán juntos en un mismo lugar. Ojalá salga bien. Y que no me arrepienta. Espero que no nos arrepintamos de lo que hicimos hoy. Pero el taller debe seguir como siempre. No lo sé. Cada quien que se ocupe de lo suyo. Eso así va a suceder. Todos tienen el mismo propósito. Incluso tú mismo lo dijiste antes. Melek debe estar analizando sus acciones después de lo que hiciste. Tío, ve cómo vuela. Akhmut. Akhmut, hijo. Dime, papá. ¿Dónde está Cadrille? Dijo que le duele la cabeza. Se durmió. ¿Por qué? ¿Le sucede algo malo a Cadrille, tío? ¿Se siente muy mal? No, no es nada malo. Solo le dolió un poco la cabeza. Está acostada. Pero no te preocupes, ¿de acuerdo? Abuelo, se rompió mi avión. ¿Me lo puedes volver a hacer? Por supuesto. Ahora mismo lo arreglamos. Le voy a dar una bolsé. ¿De verdad? ¿Y le darás el nuevo o el viejo? Maghut, hijo, ¿puedes ir abajo por más papel para el avión? Yo le puedo hacer uno nuevo. Ven, campeón. Vamos por papel. Anda. Ve con Maghut. Andando, cariño. Tu mano. Ven aquí. ¿Dónde estará mi tat? Aún no vuelve a casa. ¿Estás haciendo lo que te toca? Porque tú no estás ayudando mucho, hermana. Seyitali, ¿estás tratando de incomodar? No digas esas cosas. Sabes que no está bien. A mí lo que me molesta es que no me dé mi lugar como su padre. Me gritó y dijo que no necesita de mi permiso. Pensé que debía bofetearlo. ¿Para que aprenda? Para que sepa de una vez cómo es respetar a su padre. Pero, bueno. Te dije que esperarás solo un poco. Pero no me escuchas. Yo fui a hablar con ella, de hecho. Le dije que era imposible. Y me escuchó sin decir ni una palabra. Me dijo que sí. Ella me dijo que todo estaba bien. Pero tú tenías que hacer que se molestara. Yo no tengo la misma comodidad que tú. Cada vez que haces algo, termina siendo un problema insoportable para mí. Música Gracias por ver el video.